No hay competencia Especialmente pa' mi gente en la casa que quiere ir pa' la luna Voy a llevarte un lugar donde la hora no va a importar Donde nadie nos pueda estorbar Donde la brisa acariciará tu piel mientras yo beso tus labios Voy a perderme en tu cuerpo, en tus brazos, no importa el tiempo Las estrellas serán los testigos Nos entregamos con pasión y el amor Será nuestro único contigo hoy Y dice, vamos que llevo sin muchas palabras a un lugar distinto No hay nadie que escuche cuando grites mi nombre Donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo Vamos que llevo sin muchas palabras a un lugar distinto No hay nadie que escuche cuando grites mi nombre Donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo Y como dice, voy a hacerte el amor en la luna Las estrellas serán los testigos Mi ojo en tu cuerpo, tu alente mil besos Haremos tido de amor en la luna Y ahí podremos ver el mundo Y el sol y las estrellas, planetas y cometas celebrarán que nos amamos Voy a hacerte el amor, 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 amor En la luna gritaré que te amo Que lo nuestro es para siempre No importa que dirá la gente Voy a hacerte el amor Ay, qué sabor, yo sé que te gusta Ahora lo león y dice Y como dice la guitarra Vamos que llevo sin muchas palabras a un lugar distinto Donde no hay nadie que escuche cuando grites mi nombre Donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo Vamos que llevo sin muchas palabras a un lugar distinto Donde no hay nadie que escuche cuando grites mi nombre Donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo Voy a hacerte el amor en la luna Las estrellas serán los testigos Mi ojo en tu cuerpo, tu alente mil besos Haremos tido de amor en la luna Y ahí podremos ver el mundo El sol y las estrellas Las letras y cometas Se le hablarán que nos amamos Voy a hacerte el amor Amor, 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 amor En la luna Gritaré que te amo Que lo nuestro es para siempre No importa que dirá la gente Voy a hacerte el amor E frente, jefe